El aprendizaje es constante, por eso las autoridades del Instituto Nacional de Formación de Docentes del Ministerio de Educación persiguen el objetivo de actualizar y capacitar a los maestros. Son alrededor de 190 docentes que se están formando en nuestro plan de formación de formadores. ¿Quiénes forman parte de este? Son actuales docentes universitarios que forman en educación inicial o en sus especialidades. Y apoyamos la formación de nuestros formadores de maestros, pues obviamente vamos a tener para el futuro mejores maestros y nuestros estudiantes van a tener la posibilidad de mejor educación. Los docentes están siendo formados en cuatro áreas, nivel universitario, en matemáticas, educación básica y primera infancia. Estamos reforzando capacidades, competencias socioformativas que van a formar o van a dotarle a este docente de una acreditación que es la certificación. La certificación docente consta en hacer ciertas pruebas, prácticas, conocitivas. El objetivo primordial del ministerio es que los formadores de maestros cuenten con las herramientas para desarrollarse y tener una preparación académica de calidad y actualizada. Y es que para el Ministerio de Educación, la formación continua de los docentes implica en las nuevas generaciones de estudiantes mejores instruidos.